Pues, también habló ayer esta mujer Clinton, la secretaria de Estado, es su supuesto, Hillary. Hilaria, le decían aquí mis compañeras, por envidiosas. Realistas nada más. Es que Hillary, oye muy elegante, parece dama del... Del... Del Alcurnia. Y aquí Hilaria fue hasta motivo de un poema, ¿qué? ¿No era la China Hilaria? ¿Y cuál es el poema? Uy, Héctor, no, 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 no fue. No, no, la China Hilaria no aparece en poema. Es un refrán popular, ¿no? Lo mismo que Chema y Juana, ya no lo quiere greñuda. Creo que es un refrán nada más, la China Hilaria. Una expresión. Una expresión. Sí, sí, sí. Bueno, pues esta. Hilaria. Sí. Dice que los carteles mexicanos de las drogas realizan actividades similares a las de los grupos terroristas. Oye, mira, esta insiste en que ya llegamos al nivel del terrorismo en este país y eso, insistentemente machacado en Estados Unidos, puede hacer que ellos de por sí ya están dentro. Pero intervengan con más claridad, aunque ahorita se habla de que hay cooperación. Incluso ayer, ¿cuándo fue? La DEA presumió que en la mayor parte de las detenciones de los jefes del narco, ellos dieron la pauta. Ellos pusieron el dedo. Y las declaraciones de Hilaria, pues lo que van a provocar es que se convierta en una verdad amenazante para la seguridad de los Estados Unidos. Porque no lo está diciendo la comadre Hilaria, sino la señora Hillary Clinton, que en un momento tiene todo el peso y toda la autoridad. Y toda la información que le permite saber qué es lo que está pasando del otro lado del río. Y si ella declara esto, pues ahí está ya el perfil, ahí está ya el inicio para poder no coadyuvar con el gobierno mexicano, sino invadir territorio mexicano bajo la excusa de que es por su seguridad nacional. Clinton llegó ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. Estamos conscientes de las preocupaciones del gobierno mexicano de que en su opinión no mezclemos manzanas con naranjas y nos enfoquemos en la criminalidad. Es nada más la jefa de la diplomacia de Estados Unidos. No podemos pasar por alto sus opiniones, sobre todo cuando insiste en que en México ya no hay delincuencia, sino una especie de insurgencia. Sí, 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 de terrorismo y que ahorita está hacia el interior del país bajo la figura del narco, pero que se puede convertir en narcoterrorismo cruzando la frontera y ahí es en donde a ellos, pues les interesa mucho defender sus intereses y tienen toda la razón. Yo no permitiría que un delincuente entrara a mi casa. Si lo puedo impedir, lo voy a hacer.